Muy buenas a todos amigos de RetroStreamers y bienvenidos a una nueva review. Esta review es un poco atópica ya que no voy a hacer el review de un videojuego ni siquiera de una consola. Vamos a hablar de una revista, concretamente de la Playstation Magazine, la edición oficial española. Y vamos a hablar del último número que sacaron allá por marzo de 2004. De momento es curioso porque es un especial sobre la PS1 y el fin de ciclo que entonces marcaba ya, la Playstation 2 ya reinaba. Y además tiene un especial de rol de Final Fantasy que como sabéis es una de mis sagas favoritas. Así que bueno, siempre es un buen momento para revisar estas revistas antiguas si tenéis por casa. Y ver como era aquella época que siempre es curioso y siempre es nostálgico al menos para mí. En la editorial estaban un poco tristes obviamente porque se terminaba la revista. Y iban a seguir la aventura en Play 2 Obsession, otra revista que hicieron el mismo equipo que la verdad que terminó bastante temprano también. Es una pena. Pero bueno, vamos a hablar primero que nada en el loading que tienen la sección de loading. Pues básicamente es un hasta siempre, nos cuentan cómo se sienten ellos al terminar la revista, ponen algunas fotos suyas. Hay algunas fotos curiosas como Alaska con la revista o Alex Angulo que falleció hace unos años. El futbolista Luque también con la revista. Y es curioso, es curioso ver cómo atesoraban los recuerdos y los publicaron para el resto de lectores, lo cual está muy bien. Tenemos algunos anuncios muy locos, como siempre. Los típicos anuncios de telefonía eran tremendos en esa época. Y una sección muy curiosa que se llama Japón al habla, en la que Raúl Guerrero, que era el corresponsal de la revista en el país del son naciente, hablaba en este caso del mercado de juegos de segunda mano, lo cual allí está muy bien de precio. Y además son juegos muy cuidados, de hecho nosotros aquí en el canal solemos comprar bastante en el mercado en Japón. Aunque sea por internet, ya que los juegos están a muy buen precio comparados con las ediciones europeas. Y siempre están como muy bien cuidados, los japoneses tienen mucho mimo a la hora de guardar las cosas. Y la verdad que da gusto comprar. Imagino que además sin gastos de envío, que lo podría hacer él, pues muchísimo mejor. ¿Dónde va a parar? Aquí tenemos unos poquitos artículos más, hablan de Parasaitif. Parasaitif el 1, el que no salió aquí en España, de hecho lo comentaron un poco. A mí la verdad que me despertó la curiosidad y fue el que me hizo comprarme el 2 y pasármelo. Juego magnífico del que algún día hablaremos en el canal. Tenemos otro artículo en el que cierran la historia de Playstation 1. Porque se ve que durante 10 capítulos, durante 10 números de la revista, estuvieron hablando de toda la historia de Playstation 1. Como fue Sony, Nintendo, se unieron para crear un add-on para la Super Nintendo, con CD, etc. Y bueno, también hablan de cosas curiosas como en este propio capítulo. En el que como la salida de Final Fantasy 7, según ellos, cambió todo para la consola de Nintendo, para Nintendo 64 y Playstation 1. En el que dicen la famosa ya historia en la que Square le pidió a Nintendo que pusiera un medio con más capacidad de un cartucho. Para llevar vídeos y etc. que es lo que querían ellos para Final Fantasy 7. Y Nintendo se negó, así que se fueron con Sony. Esa es la historia oficial, pero aquí ponen un poquito de salseo. Y una de las versiones, dicen que es que el presidente de Nintendo de entonces, Hiroshi Yamauchi, y el presidente de Square, de aquel entonces, se llevaban a matar. Y se estuvieron echando pullas en bastantes entrevistas, se ve a partir de entonces. Yamauchi-san no es que tuviera pelos en la lengua, precisamente en las entrevistas. Así que esa es la historia no oficial, pero que probablemente también sea un poquito de cotilleo y tuviera parte que ver en lo de Final Fantasy 7. Luego tenemos un top 10 de juegos de fantasía, de rol, realmente, un especial de rol. Y bueno, hay juegos muy curiosos. En el número 10 está Wild Arms, luego tenemos Grandia en el número 9, y al que después hablan en la revista. Tenemos en el 7 Alundra, que es un gran juego. Todo el mundo lo consideraba el Zelda de la Play 1. Y estoy de acuerdo, porque además de ser un grandísimo juego como los Zelda, era difícil, era largo, era bonito. Lo tiene todo. Alundra, si lo podéis conseguir, conseguidlo. Luego, juegos como Wilder Hearts, va Grand Story en el tercer puesto. Y curiosamente, en el segundo puesto tenemos a Harry Potter. Que yo no lo veo un juego de rol. Realmente es un juego de aventuras, plataformas, bastante chulo, pero no lo veo rol. Y obviamente el número 1, con un gran dibujito, una gran foto de Lulu y Yuna, Final Fantasy. Tenía que ser el número 1, como no. Y ahora ya viene lo bueno. Las reviews. En la zona Platinum, las reviews. Esta revista, últimamente, en estos últimos números, que PlayStation ya estaba más de caída, pues solían hacer re-reviews de los juegos más clásicos de la consola. Para que la gente que la había tenido más tarde pudiera volver a ver qué pensaba la revista de ello. Y en este caso hablan de Final Fantasy VII. Y bueno, le dan obviamente grandes notas. Le dan un 9 para los gráficos, un 9 en la jugabilidad, un 10 en adictividad. Que no sabía yo que esa palabra existía, pero bueno, le dan un 10. Lo entendemos. Y como conclusión, un 10. Estoy de acuerdo, es un gran juego. Desde luego. A lo mejor no hubiera puesto un 9 a los gráficos, porque ya no aguantan tan bien. Pero bueno, en 2004 tampoco creo que aguantaran tan bien. Pero no los ensombrecen. Es un 10. Final Fantasy VIII, la siguiente página. Tenemos un 9 a los gráficos, el mismo que el Final Fantasy VII. Sigo sin estar de acuerdo. La jugabilidad le bajan un poco. Le dan un 7. Lo cual, bueno, para el que le gustara el sistema de materias lo entiendo. Al que se acostumbrara a los Guardian Forces, pues ya lo teníamos todo. Un 8 en adictividad. Tampoco estoy de acuerdo, le daría bastante más. Y le ponen un 8 como conclusión. No es una mala nota, obviamente. Pero para mí, en mi corazón, siempre será un 10. Y luego en la siguiente página tenemos Final Fantasy IX. La obra cumbre de la Playstation 1 de Square. Que básicamente fue un 10. Aquí tiene todo un 10. Bueno, no, a los gráficos le ponen un 9. No sé qué necesitan para ponerle un 10 en los gráficos. Realmente el Final Fantasy IX es impecable, prácticamente, para la Playstation 1. Un 10 en jugabilidad. Lo comparto al 100%. Un 10 en adictividad. Y otro 10 de conclusión. Claro que sí, se lo merece Final Fantasy IX. La verdad que los Final Fantasy son los tres, para mí, un 10. En Final Fantasy, en la Playstation. Y están muy bien merecidas las notas. Luego tenemos en la siguiente página, Grandía. Al cual le daré un 7. Yo le hubiera dado un poquito más. Es verdad que los gráficos no son gran cosa. Ya en esa época. Pero la jugabilidad del sistema de combate era lo mejor. Y tampoco es para darle un 6 a los gráficos. No estaban tan mal. Es un juego que simplemente intentó con el 2D, pero era muy bonito. Y estaba muy bien hecho. Vaya que sí. Luego seguimos adelante. Y tenemos los imprescindibles. Nos hacen una selección para, eso, conmemorar el fin de la Playstation. Con juegos que tienen más de un 9 de nota en la revista. Y bueno, salen juegos como, curiosamente, en la Red Review al Final Fantasy VIII le ponen un 8. Pero aquí tiene un 10. Con el Final Fantasy VII y el Final Fantasy IX. El Final Fantasy IX aquí tiene un 9 de 10. Es muy curioso como en dos páginas cambia el criterio. Imagino que porque el análisis fue bastante antes. Pero bueno, tenemos grandísimos juegos como los Classic Racing, el Gran Turismo 2, tenemos Pro Evolution Soccer 2, Scythe Hill, Scythe Phone Filter, Vagrant Story. Y básicamente lo mejor de lo mejor, lo resumen. Y además es muy buena herramienta para los coleccionistas, ya que así se pueden mirar los juegos que sí que sí hay que tener. Y ya luego los que te gusten. Tenemos más secciones, tenemos la Clasificados, que básicamente era una guía de los mejores juegos de la primera Playstation. Y hablan de Legend of Dragoon, al cual tildan de una copia de escala de Final Fantasy VII. Tampoco estoy de acuerdo. Pero desde luego es un gran juego. Y Sony se pegó una buena currada intentando hacer un RPG que valiera la pena y estuviera a la altura. Desde luego creo que lo consiguieron. Es un gran juego. Muy caro de encontrar ahora mismo, pero muy, muy gran juego. Luego seguimos con los Tops, en la misma sección de Clasificados. Y son los Tops de sus analistas. Lo cual hablan de los Tops de RPGs, ¿vale? Tienen dos modos, ¿vale? Los Tops Guays y los Tops Filtrafas. O sea, los buenos y los malos. Y dan tres juegos por cada top. En los Tops Guays de la ardilla sigilosa, sea quien sea, tenemos Bangran Story, Legend of Dragoon y Final Fantasy X. Este tío dice que no le gustan nada los Final Fantasy. Porque en los Tops Filtrafas ponen en el número uno Final Fantasy VII. Alguno le habrá dado sacrilegio, sí, dice el propio chico. Efectivamente. Vandal Hearts 2 y luego Final Fantasy IX. No entiendo por qué esos tres juegos son tres juegos malos. Pero bueno. El top de al lado de Arrakatanga, sea quien sea también. En los Guays tienen Final Fantasy VII, Legend of Dragoon y Parasitev II. Estoy de acuerdo, son tres grandísimos juegos. Y en el Piltrafas pone Final Fantasy Origins. Básicamente Final Fantasy I y II. La reedición que sacaron para la PlayStation I. No veo por qué, son grandísimos juegos igual. Bangran Story y Spawn. Spawn dice que, obviamente no es un juego de error, ¿vale? Pero dice, era la última oportunidad de hacerle ocupar el lugar que le corresponde. O sea, el último en el top de Piltrafas. Lo echan la mierda, pobrecito. No sé qué tal está el juego de Spawn, no lo he probado nunca. Si lo sabéis, comentaréis. Y el último, top del primo del redactor jefe. Que no sé quién era realmente. Imagino que no sería realmente el primo del redactor jefe. Pero tenían esa coña en la revista. En el top wise tenemos Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII y Final Fantasy X. Y básicamente lo que, por lo que los evalúa, es por las chicas. Se enamoró en el Final Fantasy VII de Tifa de Aeris. De hecho, más de Tifa. En el Final Fantasy VIII se enamoró de Rinoa. Y en el Final Fantasy X se enamoró de Yuna. Así que, bueno, básicamente para eso son los tres juegos suyos. Y en los Piltrafas pone Legion of the Dragon. Que le ha dado lo de una copia de Final Fantasy. No estoy de acuerdo. Baldur House 2. Que dice que la mezcla de rol y estrategia no le gustó. Y por último, Bangran Story. Que tampoco estoy de acuerdo, obviamente. Mazmorras estadísticas y más estadísticas. Qué rollazo. Qué maravilla. En fin. Vamos a pasar al reportaje de Final Fantasy. Hicieron un gran reportaje en el que cuentan toda la historia de Final Fantasy. Y está muy bien, aunque es muy extenso. Además tiene un timeline y todo de cómo fueron saliendo cada juego. Hablando con una pequeña entrevista con los creadores y tal. Está muy bien, la verdad, este artículo. Y por último, hablan un poquito de Final Fantasy, la película. La Forza Interior, no sé si recordáis. Aquel fracaso absoluto de Square. Que sin embargo, a mí me encantó. Pero eso, se hablan hasta Final Fantasy IX, realmente. Y dejan simplemente durante 2004, que es el año en que salió. Ponen que va a salir Final Fantasy X-2. De hecho, iba a salir ese mismo mes. Más adelante, es muy curioso, tener un especial de lucha. De los mejores juegos de lucha. Obviamente están los Tekken, Street Fighter Alpha. Los mejores. Otro de coches. Tienen que tenemos Wipeout. Casting Racing, etc. Luego pasamos a un pequeño rincón que tienen de PlayStation 2. Esta revista se supone que era de PlayStation 1. Pero, obviamente, al salir PlayStation 2, pues tenían que cubrirla mínimamente. Y este número hablaba de Red Dead Revolver. Y analizaban un par de juegos. Concretamente, el MTX Mototracks. Que no lo conocéis, su padre. Y el Manager de Liga 2004. Juego de Manager que, bueno, este concretamente no. Pero a mí los juegos de Manager de fútbol me encantan. Y le dan un 8 de 10. De gráficos no va nada mal. De hecho, puedes rivalizar tranquilamente con el Football Manager de hoy en día. Y creo que estará bien. Luego, obviamente, las cartas de los lectores. En las que la gente preguntaba. Sobre todo, hay uno muy curioso en el que pregunta. Si van a sacar muchas cosas de Final Fantasy VII para PlayStation 2. Y el que le contesta le dice que sí, sí, sí. Seguro que habrá un remake de Final Fantasy VII para PlayStation 2 en breve. Sí, seguro que sí. Y, bueno, luego tienen otra sección muy curiosa. Que es el Playcadillo. Que básicamente es un mercadillo, pero ya no solo de videojuegos. La gente podía mandar cartas y pedir trucos. Podían pedir cambiar juegos. Podían vender y comprar juegos. Y, bueno, la gente buscaba trucos de Harry Potter. Trucos de Vanishing Point. Buscaban videojuegos. La verdad que era muy curioso. Y esta sección la pasaron a la siguiente revista, la Play 2 Obsession. Hablan de cine, hablan de música también. No sé por qué. Y además anuncian el lanzamiento de David Bisbal Bulería. O sea, no sé si os acordáis de esa época en la que Bisbal era el puñetero amo en las listas de ventas. Y un disco nuevo de David Bowie. Que también nos dejó recientemente. Trucos. Trucos y tácticas de un montón de juegos. Está muy bien. De parte de la de Natoshinden 4. Casi nada, 4 sacaron. The Parent Story. Lo único malo de estos trucos es que algunos hablan de los jefes finales. Y, pues... Hay spoilers, obviamente, en los trucos. Pero, bueno, cuando lo leías realmente luego no te acordabas. Así que no había gran problema. Otra página que me parece muy curiosa, y que ojalá fuera así ahora mismo, es la de las guías oficiales de los videojuegos. Mirad qué precios. Era un regalo. Absolutamente. 4,78€ la guía oficial de Parasite Tip 2. Búscala ahora. Final Fantasy 9, el mismo precio. Lo mismo digo, búscala ahora. La del Gran Turismo 3. Silent Hill 2. Metal Gear Solid 2. Estas ya las de Playstation 2 eran más caras, realmente, porque Metal Gear Solid 2, por ejemplo, valía 7,20€. Pero, bueno, seguramente más baratas que lo que valdrán ahora buscarlas. La de Wind Waker y la de Kingdom Hearts. Casi nada. Y, por último, llegamos al espacio del CD, en el que hablan de los juegos que venían en las demos, que simplemente incluía esta revista. Esta revista solía costar aproximadamente 6€ y solía ser tan cara porque venía con un CD con demos para jugar en tu propia Playstation. Así podías enterarte de las nuevas novedades y probarlas, incluso ver vídeos de algunos. Aquí tenemos algunas maravillas invernales, como ellos las llaman. Y tenemos, pues, Pandemonium 2, gran juego, claro que sí. Pandemonium 2 era un gran juego. El primero es a mi gusto mejor, pero también es verdad que le tengo mucho más cariño. Toy Story 2. Tenemos Cool Outworld. 40 Wings, supongo, 40 Wings. Y Crash Bass. La verdad que este disco de demos podría haber sido tranquilamente para el canal de RetroStreamers porque hay varios juegos que hemos jugado allá, como el Crash Bass. También está el Street Fighter X2 Plus, que jugué hace poco con Vicente. Tenemos el Bomberman World. Busta Groove. Cool Borders 4, un gran juego de nieve. Básicamente de hacer Snow. Del Planet del Tercero. Y Dragon Ballor. Y por último, una sección que me parece súper interesante realmente, es una sección en la que hacen de estudio de desarrollo. Básicamente, lo que hacía la gente era enviarles cartas con ideas para videojuegos. Y ellos analizaban si posiblemente tenían futuro, se podrían desarrollar. Y es muy curioso porque hay gente en la que va diciendo, mira, por ejemplo, tenemos aquí a Yago Sala. En esa época tenía 38 tacos. Un abrazo, Yago. Que dice que no es ningún niño, pero se enganchó a los videojuegos con el cómodo 64 llaves. Y su proyecto se llama Gold. En el que su argumento sería que estaría basado en la búsqueda del oro del viejo éste. Teníamos a dos personajes, los hermanos Bill y Mary Morrison, según la situación. Y se incluirían para plataformas. Teníamos beat'em up, shoot'em up. La verdad que tendría un buen cóctel. Según dice él, mezclado, no agitado. Con lo mejor de Sam Fisher, James Bond, Medal of Honor, Prince of Persia y Jack and Daxter. Casi nada. Facilito de hacer. Teníamos armas, teníamos ítems, teníamos objetivos. Básicamente, hacernos ricos en el oeste. Y vamos, es un poco la versión de ir por casa de lo que podría llegar a convertirse más adelante Red Dead Redemption. O el propio Red Dead Revolver, del que hablaban en este número. Luego tenemos otro chico, Guzmán Muzarga, de 26 años, que dice que un proyecto de guerra de guerrillas. Lo cual imagino que se parecerá a Call of Duty. Es un shooter subjerivo. Y dice, eres un ciudadano con una vida normal. Un día sales del trabajo y vas al súper a por la compra y luego hacia tu casa. Por el camino se ve a soldados movilizándose. Y llegas a casa y tienes un mensaje en el contestador de tu mujer. Que vayas a recogerla al instituto, porque es profesora. Vas en el coche y básicamente se lía. Los ciudadanos se rebelan. Y está ya la guerra y tiras explosiones y algunas balas llegan a tu coche. Y nada, tenés que ir a buscar a tu mujer al instituto. Madre mía. Luego tenemos un beat'em up en modo versus en 3D fighting game. Si alguno lo entiende, el juego se llamaría Ying Yang, del mismo chico. Y básicamente sería buscar... El jugador elige si su personaje crece en la luz o en la oscuridad dependiendo de sus decisiones como al luchador noble o sucio en combate. Es el torneo Ying Yang y cada personaje lucha con su estilo de lucha. Pero pasado el primer torneo tenemos que elegir si aprendemos del buen maestro en la correcta disciplina o si nos enseña el maestro oscuro en las malas artes. Básicamente como en Star Wars. Y nada, tendríamos... Es una especie de Tekken, pero con distintos modos de lucha dependiendo de tu alineamiento, por así decirlo. Es interesante. Y luego aquí termina la revista realmente. Luego tenemos muchos anuncios, etcétera, etcétera. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado esta review de la revista PlayStation Magazine, el número 87, el último número que sacaron. Si os ha gustado le podéis dar un like, os podéis suscribir al canal para mucho más. Y lo he dicho buscándose en Twitter, arroba RetroStreamers, y en Facebook, RetroStreamers. Apoyad la revista si os ha gustado y queréis que hagamos más reviews de revistas. Dadle likes para que así sepamos nosotros que esto funciona. Y nada, disfrutad de la PlayStation Magazine si la podéis encontrar vía internet. Seguramente esté, pero si la podéis encontrar en físico, pues buscadlas porque están muy bien. Y lo dicho, PlayStation Magazine, gran revista, gran final para la PlayStation 1. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.